El proyecto se ejecuta con una inversión que supera los 4 millones de Córdobas, mejora que beneficiará a más de 1.000 familias de ese barrio y los alrededores. Estas calles van a estar preparadas como en dos semanas vamos a terminar, porque quiero explicarles que nosotros hemos ido atendiendo poco a poco, primero lo que es el drenaje sanitario, aquí es importante porque era inexistente en estos barrios todo lo que es el tema de drenaje pluvial, drenaje sanitario, y en este caso nosotros cada calle que vamos avanzando en este barrio del drenaje, nosotros en el año siguiente las tratamos, ya las ponemos en concreto hidráulico o en revestimiento asfáltico. De las 1.027 calles que las autoridades tienen previsto a construir para este 2023, las autoridades ya han entregado 258, lo que representa un 25% de avance. Yo me siento muy agradecido, como todos los del barrio se sienten alegres, ya los niños van a caminar en pavimento, al colegio, ya no van a andar en los azales caminando, los pobrecitos del invierno, llenos de lodo, así van al colegio, pues ahora los niños van a sentirse alegres. En este mismo barrio se hacen los trabajos para la instalación de tubería de aguas negras, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector de la capital. Amelia Calderón, TV Noticias.